Ema Sofrainski, Tomás 3 ¿Qué necesitas? Cuartos vacíos, frío y mar Ciegos enfermos van llorando hoy Piden piedad, por favor Por favor ¿Qué necesitas? Arrancar este espíritu Hazlo ya, por favor Cuartos vacíos, ya no estás Yo quiero fuerzas y no morir Cuartos vacíos, ya no estás ¿Qué necesitas? Arrancar este espíritu Hazlo ya Si todo pasa ¿Por qué parar? Yo pelearé Hasta morir Hasta morir Hasta morir Voy a seguir confiando Existe más fuera de aquí No mires tanto alrededor Adentro tuyo estás mejor Voy a seguir confiando en mí Sácalo 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 Si todo pasa ¿Por qué parar? ¿Por qué parar? Yo pelearé Yo pelearé Hasta morir Essentially Que siguen Sácalo No Sácalo No No Primero Cosmos Sácalo Sácalo Calo Sácalo Dulce